Presenta Bono Ganadero, la mejor manera de invertir en el agro uruguayo con rentabilidad asegurada. bonoganadero.com.uy En FASCARME esta semana tratamos ese tema porque realmente el aumento de los costos es tremendo. En algunos casos se habla de costos que se multiplicaron por tres respecto a lo que eran previo a la pandemia. Esto tiene mucho que ver con la pandemia por el atraso en los puertos, por los controles adicionales que se hacen fundamentalmente en China, pero bueno, es el destino de buena parte de todo lo que se produce, de contenedores refrigerados. Y más allá de que la pandemia mejoró, ahora la variante Delta está empezando a preocupar de nuevo, está empezando a generar nuevamente atrasos y disrupciones en los tránsitos. Y por lo tanto es algo que sigue golpeando. Por lo que nos decían a nosotros integrantes del sector, bueno, hubo momentos previo a la pandemia, un año y pico atrás o un par de años atrás, en los que los fletes marítimos estaban demasiado baratos. Yo no sé si en Argentina ha pasado lo mismo, pero acá en Uruguay se había popularizado mucho hacer casas con contenedores, o sea, usar contenedores que iban siendo descartados para hacer viviendas. Y eso era justamente porque las compañías marítimas se descartaban de contenedores porque el negocio era pésimo. Bueno, con toda seguridad ahora va a ser muy difícil encontrar esos contenedores para hacer habitaciones o viviendas. Y están fabricando, tienen la expectativa de fabricarse unos 150.000 contenedores. Pero claro, también en las fábricas hay problemas de ausentismo, hay problemas de COVID y, bueno, el ritmo de fabricación tampoco es el deseado. Conversando con integrantes del sector nos decían que desde su punto de vista esto hasta, al menos arrancando el año 2022, el año que viene, seguramente para el segundo trimestre del año que viene comience a normalizarse, va a tender a bajar los precios hacia una situación normal. Hasta tanto hay que convivir con estos muy altos costos de los fletes marítimos. Rafa, ¿y qué novedades hay respecto del mercado chino? ¿Qué está pasando con las compras del gigante asiático? Más allá de la corrección a la baja que hubo en las últimas semanas en el mercado chino, la demanda sigue firme. Lo comentábamos la semana pasada, la mejor noticia que hubo fue que hizo piso el precio interno del cerdo, los anuncios que hicieron desde el gobierno en cuanto a que van a empezar a recomponer cámaras de frío con carne de cerdo, o sea, el stock de carne de cerdo que había bajado muchísimo cuando el precio estaba en niveles históricamente altos, no habían vendido stock para tratar de contener el precio. Bueno, ahora van a hacer lo contrario, van a comprar stock porque las granjas en China están con márgenes en rojo. Entonces, bueno, el gobierno chino pretende ayudar desde ese punto de vista a sostener la cotización. Y todo eso le ha dado pie también al precio de importación de la carne vacuna. Tengamos en cuenta que a partir de estas próximas semanas, agosto hasta octubre, se da el momento de mayor demanda desde China porque compran para las festividades del año nuevo de fines de enero, principios de febrero del año que viene. Y entonces, bueno, la expectativa es de que el mercado se mantenga firme. Tengamos en cuenta además que los principales, entre los principales proveedores del mercado internacional, los dos principales, Brasil y Australia, están con una oferta relativamente escasa. Y otro de los grandes jugadores del mercado en estos últimos años, como Argentina, está auto excluido, por lo menos de forma parcial, del mercado internacional. Bien. ¿Y con el mercado europeo cómo viene la cuestión? El mercado europeo cambió de tendencia y está ahora con una fuerte caída. que, bueno, hay quienes lo adjudican a que ya habrían hecho las compras suficientes. También puede haber cierta preocupación por nuevas restricciones por lo de la variante delta del coronavirus. Lo cierto es que precios que habían llegado a superar los 14.000 dólares ahora están por debajo de los 13.000, más bien en el entorno de los 12.500 para el Rampanlon Hilton argentino. Y, bueno, es una corrección ya bastante significativa. No es que sean precios bajos, pero, bueno, por lo menos no son tan altos como eran dos semanas antes. Rafael, te queremos preguntar también por lo que está pasando con los precios del novillo en el Mercosur, porque aquí en la Argentina, restricciones mediante las exportaciones, vienen cayendo, tanto en pesos como en dólares, las cotizaciones locales. ¿Qué está pasando a nivel del Mercosur? Sí, exactamente. Bueno, finalmente era algo previsible que la decisión del gobierno argentino impactase sobre el precio de la hacienda para faena, y es lo que está ya pasando de forma más clara en estos últimos días en Argentina. En la medida, bueno, por supuesto, después el paro de comercialización de productores agropecuarios había tenido el efecto contrario, entonces se había producido esa volatilidad al principio, pero ahora ya es bastante más clara la baja, tanto del novillo de exportación como fundamentalmente de categorías como vaca industria o vaca conserva, que ahí el destino era ampliamente el mercado chino, que es el más perjudicado con el recorte argentino de las exportaciones. En esta última semana, debido a la crisis política que se ha generado en Brasil por las denuncias de pedido de coima a una de las empresas vendedoras de vacunas por parte de un jerarca del gobierno de Bolsonaro, eso determinó una crisis que hizo que se valorizara nuevamente el dólar, o sea que perdiera valor el real, y claro, Brasil, aunque en reales sigue muy firme porque la oferta es reducida por el ciclo de recomposición de existencias por el que atraviesa, cuando los pasás a dólares, claro, el dólar pasó de 4.90 y pico a 5.20, 5.23, había cerrado ayer, y bueno, eso tiene una incidencia. La referencia para nosotros, que la semana pasada estaba en 4.10 dólares para la carcasa de Novillo en Brasil, o de macho para faena, esta semana más bien está en 3.90 dólares por el impacto, ya te digo, de la desvalorización del real. Aquí en Uruguay el mercado está muy firme, está entre 4.05 y 4.10, y claro, cuando comparás con Argentina, que hasta pocas semanas atrás estaban los tres cabeza a cabeza, Argentina, Brasil y Uruguay, ahora Argentina está bastante más abajo, tomando el tipo de cambio oficial en Argentina, e incluyéndole el costo adicional del 9% a las exportaciones de carne, Argentina queda más bien en torno de 3.60 dólares, y bueno, ya te digo, está Uruguay arriba de los 4 dólares y Brasil en los 3.90. Bien, la tendencia es a la firmeza en Brasil y Uruguay, ¿están aprovechando la salida argentina del negocio del mercado internacional? Aquí en Uruguay el mercado está muy firme, hay que tener en cuenta que estamos en plena posafra, en invierno suele afirmarse el precio del gordo, y eso es lo que está pasando ahora también, y en Brasil también, yo creo que si se supera de buena forma esta crisis política, por lo que te contaba recién, bueno, las expectativas para la economía brasileña están siendo mejores, o sea que hay proyecciones de crecimiento de la demanda, y eso en un contexto de oferta relativamente reducida, como la que está este año, y seguramente va a estar por lo menos a principios del año que viene, va a seguir determinando un mercado muy firme para la hacienda gorda en Brasil.